Saliendo de los final después de ver a mi mamá Luchando contra un cáncer que no se puede currar Y pasaba una familia, al frente iba un señor de edad Una doña, dos muchachas y varias personas más De la mano del señor, un hombre joven caminaba cabizbajo Y no siendo arrepentido Él era la causa de una situación familiar De la que nos enteramos al oír al señor gritar Aunque tú seas un ladrón y aunque no tengas razón Yo tengo la obligación de socorrerte Y por más droga que use, y por más que nos abuse La familia y yo tenemos que anden de ti Solo el que tiene hijos sentían que el deber de un padre No acaban jamás Que el amor de padre y madre No se cansa de entregar Que deseamos para ustedes Lo que nunca hemos tenido Que a pesar de los problemas Familia, familia Y cariño es cariño Oh, 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 oh Y pensé mucho en mi familia, lo quise tanto en aquel momento Y el sentir que me ahogaba el sentimiento Aquel muchacho y mi pobre madre Dos personas distintas, pero dos tragedias iguales Cuanto control y cuanto amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Por más problemas que existan dentro de tu casa Por más que creas que tu amor es casa perdida Ten la seguridad de que ellos te quieren Y que ese cariño dura toda la vida Cuanto control y cuanto amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Parten amor y constancia de la pena Suspirando la esperanza y el sentimiento Dándole espalda no se van los problemas Y la paciencia resuelven los sufrimientos Cuanto control y cuanto amor Cuanto control y cuanto amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia ¡Gracias! 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 ¡No!